Es el fin de una era. El PRI está en la antesala de obtener números históricos en negativo. En los dos años que lleva dentro de la Alianza Vapor México, perdió Colima, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí. Y esta tendencia viene desde 2018, cuando perdió la presidencia de la República. Según las encuestas, ocurrirá lo mismo con Oaxaca e Hidalgo en los próximos días y solo le quedaría el Estado de México y Coahuila que renuevan gobernador en 2023. Sin esas dos entidades, el PRI, por primera vez en su historia, no tendría ninguna entidad bajo su mando, quedando al nivel en cuanto a gubernaturas del Partido de la Revolución Democrática. La debacle del PRI es evidente. El mapa de México hace 22 años era más de la mitad rojo. Es decir, más de la mitad de un país era gobernado por ese partido. Incluso hasta la fecha hay entidades que nunca han volteado a ver otra opción partidista. Con el paso de los años, el rojo empezó a ceder espacios al azul, al amarillo y más recientemente al guinda para quedar reducido en la actualidad a solo cuatro entidades. A pocos días de realizarse la elección en seis estados, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, las encuestas vislumbran cinco victorias para Morena y un estado tendrá una fuerte disputa. Es el caso de Aguascalientes que compite en Alianza Vapor México, pero con una panista como abanderada. Dulce María Sauri Reancho, actual diputada por el PRI y militante de ese partido desde 1981, comentó en entrevista con Sin Embargo que dentro de esa institución saben que ir en alianza con el PAN y el PRD les da más posibilidades de competir exitosamente en Durango, en donde se logró llevar para la candidatura a un priista. Pero enfatizó que los resultados que se obtengan el 5 de junio son importantes para la elección de 2023, en la que el PRI se jugará el Estado de México y Coahuila, dos de sus bastiones. Y ese es un dato que no pasa desapercibido dentro del partido. De acuerdo con Sauri Reancho, hay coincidencia de que después de la elección de 2021, el PRI registra la menor presencia territorial en su historia. Comentó que el PRI quedó con cuatro gubernaturas y eso es una cifra histórica, ya que nunca desde la formación del Partido Nacional Revolucionario había habido una escasa presencia territorial como la que tienen ahorita. Vamos a ver los resultados. Pero ya de entrada, después de la elección de 2021, el PRI registra la menor presencia territorial en toda su historia. O sea, estamos hablando de que en 2021, después de la elección, el PRI quedó con cuatro gubernaturas. Eso ya es una cifra histórica. Nunca desde la formación del PNR había habido una escasa presencia territorial como la que hay en estos momentos. Entonces, aún teniendo dos estados, conservando los dos estados gobernados por el PRI, sigue siendo una presencia histórica muy reducida, como nunca en toda la larga trayectoria del partido. Es quizá el saldo más negativo de la elección del 21. La pérdida de presencia territorial en estados de la República, en gobiernos de los estados. Porque, por otro lado, hay avances en gobiernos municipales y, sobre todo, en el voto que se obtiene en las ciudades. Esto se ve en forma, por demás destacada, como se ha subrayado muchas veces, en la Ciudad de México y, en general, en el Valle de México. Entonces, el saldo, vamos a decir, territorial desde la perspectiva de los gobiernos estatales, pues es históricamente el más negativo que ha tenido el PRI. Preguntarle, en 2018, después de los resultados presidenciales, pues los líderes priistas dijeron que iban a tener un tiempo de reflexión para ver qué es lo que estaba pasando mal dentro del partido. Pues ya a varios años de 2018 y con esta elección de seis estados a la vuelta de la esquina y el siguiente año con la elección en otros dos estados, que son bastiones del PRI, el Estado de México y Coahuila. ¿Qué nos podría contar usted sobre su reflexión personal de la situación del partido? A ver, creo que, en general, las oposiciones y, particularmente, el PRI no hemos logrado construir un relato del porvenir. Estamos demasiado enfrascados en la defensa de la descalificación permanente que somos objeto desde el poder presidencial. Estamos dedicados a hablar y a contestar la agenda que cotidianamente impone el presidente de la República. Y no hemos logrado construir una alternativa de gobierno para el futuro. Yo he tenido ocasión de comentar esto. En cierta manera, de aquí a dos años, que va a ser un poquito más de dos años la elección presidencial, será en junio de 2024, ya tenemos que pensar que las cosas como van, difícilmente van a cambiar de rumbo. ¿Que pueden empeorar? Claro que pueden empeorar. Entonces, hay que dedicar toda nuestra energía a pensar qué le vamos a proponer a la sociedad mexicana para el 2024. Porque simplemente diciéndole que los que están ahora lo hicieron muy mal, no es suficiente. Hay un sector de la sociedad mexicana que piensa que el presidente está actuando bien. Las cuestas lo reflejan cotidianamente. Hay otro sector que, aun pensando que el gobierno está mal, que los resultados del gobierno están mal, sigue considerando apoyar a Morena. Bueno, esa es una realidad política que para mí lo que está reflejando es que no hemos logrado construir una alternativa.